2 3 3 5 7 8 9 10 16 10 10 10 11 12 13 15 15 15 16 16 16 16 16 19 17 18 18 19 La agrupación llega al país con su murad World Tour y estrenando su nuevo disco, Si Ayer Fuera Hoy, con la que ya planean una gira para 2023 por Estados Unidos y otros países. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.